Mi vida es diferente, me abrazas y no siento tu perdón Me digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Y tú, mi vida es diferente, me deciden ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los ojos tú siempre fuiste el más feroz No házame lo que quieras, pero vente ya Y mis lágrimas jamás le voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me hará Ya viví esta escena y con muchas penas te digo no Conmigo yo Y no me podía, pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, mi vida es siempre, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón De los ojos tú siempre fuiste el más feroz De los ojos tú, se quedan bueno Todo lo que quieras, se quedan bien Pero vente ya Y con muchas penas, mi vida esarte en mi vida Y con muchas penas, no se conectan Yo tomarán una sama Lle y con하면서, me dejando De otros ojos tú siempre fuiste el más feroz El perro de siempre en los mismos yugo Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De eso tú siempre fuiste el más de loco Toma todo lo que quieras pero vente ya Que mis lágrimas jamás me voy a dar Si no tanto me pedirás que es verdad De dejarte un verso más cerca de más Así que corre como siempre que no iré de atrás Me voy a escuchar y la verdad me da igual Me voy a escuchar y la verdad me da igual Me voy a escuchar pero al final me da igual Gracias